Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truth Simulator Amigos vamos a hacer nuevamente el reto de la rampa esta, pero ya la vamos a hacer con un camión Este es el vehículo que les contaba que tenía ¿Cuántos caballos de fuerza es que trae este? 1264 caballos vapor amigos Esto es en realidad impresionante, y vamos a transportar 17 toneladas, vean ahí aparece, de vaquillas Pues bueno, si traía una carga más pequeña, una carga con menos peso, el remolque iba a ser mucho más pequeño Entonces no quería saltar con un remolque tan pequeño, uno algo así largo, a ver cómo se pone en el aire a moverse Y pues este es el vehículo que les digo, este es el carro, el camión que íbamos a traer El T660, vamos a ir desde Río Grande, la vez pasada arrancamos desde aquí o desde acá Y pues va a ser prácticamente el mismo recorrido, vale, la rampa de frenado esta como en este punto Bueno, no recuerdo muy bien, lo único que me acuerdo es que tengo que irme derecho por todo esto Y ahí la voy a encontrar Así que pues amigos, vamos a calentar el motor, a quitar el freno de mano y escúchenlo Se escucha poderoso, tenemos la caja de cambios de 18 velocidades Veanle ese pique que tiene, en realidad voy a tener que conservar mucho el cuidado A ver, encendimos la cámara, esperen voy a hacer el corte amigos porque me desconcentro y se me olvida Voy a hacer un corte Vale amigos, pues si teníamos la cámara encendida Pero pues es que la vez pasada se me olvidó Y pues yo corté el último pedacito cuando al final le hundo para apagarlo Y mentiras que apenas la estaba ahora encendiendo En el video del bus este escolar me pasó eso Entonces pues por eso quería confirmar a ver si la tenía encendida Nada más es falta de concentración, se me olvida que tengo que hacerlo Porque pues obviamente llevo un año y medio más o menos, un año siete meses En YouTube y desde que me llegó la webcam pues siempre grababa los videos desde un inicio con el volante grabando Entonces pues ya después fue que decidí cambiar eso y configurar un botoncito para encender la webcam Y eso es amigos, entonces a veces si se me olvida un poco Para todas las personas que me pidieron en los comentarios del Far Cry que Que pues que lo siguiera subiendo y todo eso amigos Pues yo los entiendo a todas las personas que en realidad apoyaron mucho la serie Que les encantó, que les gusta otro tipo de juegos Pero pues es que no es que yo esté pidiendo visitas ni mucho menos O sea siempre lo hago es con la intención de entretenerlos Y por eso mismo lo dejé de subir amigos Porque si es algo que no los va a entretener Que no les va a gustar a gran parte de los suscriptores Pues simplemente no quiero obligarlos a hacerlo Entonces ese es el motivo, no es por visitas ni nada de eso Créanme que eso a mi me da muy, pues no así tan igual que digamos Pero pues el objetivo mío y espero que les quede claro siempre es entretenerlos Sacarles risas Por eso es que hacía los videos de GTA V Que por cierto no los voy a dejar Esos videos van a regresar Esos videos Chan, Hama, Guzi, Dar, Jose, YBR Todas las personas que siempre estaban ahí Teníamos un único objetivo De hacerlos reír, de alegrarles el día Y eso es amigos Eso es lo que en realidad yo hago Y desde que inicié en Youtube fue con esa intención Entonces por eso dejo de subir la serie amigos Porque pues ya vi que en realidad no les gustó No les gustó ese tipo de juego El Left 4 Speed les gustó Entonces eso se entiende Eso es clarísimo Yo lo entiendo amigos De que les gustan así cosas de carros De locuras que hagamos Y pues si lo entiendo Y les doy muchas gracias a todos A los que apoyaron el Left 4 Speed Y si voy a tratar de buscar un juego Que vaya más acorde con lo del canal ¿Vale? Para pues tener el video en la mañana Y el video en la tarde Eso ya me pertenece a mí O si tienen algún juego por ahí Que me recomienden Para que lo pueda subir Y que ustedes digan Si este juego les puede gustar A todos Porque pues ya entre todos Como la familia Fallet Ya como que nos sabemos los gustos ¿No? Eso es Entonces si ustedes tienen nada más Ah vengan que por aquí es así Ya me acordé Ya me acordé Si ustedes tienen un juego por ahí Pues díganmelo ahí abajo En los comentarios Y yo con muchísimo gusto Los voy a observar Y yo veo a ver si me gusta Y de paso veo a ver Si también les gusta a ustedes Aprendo a conocer A la familia A la que me está acompañando A la que siempre nos está apoyando Los videos del Far Cry Ya iba a decir Del GTA V Lo voy a hacer amigos Los voy a hacer Vamos a regresar con ellos Pero pues también Para que ustedes nos ayuden Con sus ideas O sea porque pues Nosotros tenemos ideas Pero ¿Cuál es la idea? Como les digo La idea mía siempre es Compartir con ustedes Ay a quién le pegué A quién le pegué Esperen Esperen Vamos a ver No le pegué a nadie Me subió un muro Esperen Esperen amigos Que me subió un muro invisible Me subió un muro invisible Yo creí que le había pegado Ay a ver Pasa 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 ahí Oh oh Creo que hay un bug Hay un bug Hay un bug Aquí amigos A ver La vez pasada No se notó Porque íbamos En un vehículo pequeño Por eso no se notó Si Eso era lo que les venía diciendo Los videos de GTA V Los hago Porque pues A mí a veces Se me ocurren locuras Pero pues No 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 solo son las locuras Que a mí se me ocurran Las que ustedes también Quieren ver amigos Eso Eso también lo hago Creo que La mayoría de videos Siempre Pues A veces yo tenía ideas Pero pues Me parecían mejores las suyas Y yo dije Decía no Y pues nada más Como por complacerlos Y todo eso También lo hacíamos Y siempre hacíamos Lo mejor de mí Que inclusive pues Hasta yo me divertía Hasta yo me divertía mucho En esos videos Sino que pues Tienen que entender Que era junio Son vacaciones Y todo eso Entonces pues No todos estábamos en casa ¿No? Pero pues Yo espero Que la otra semana Ya podamos nuevamente Estar en el GTA V Y volver con toda la familia Otra vez Y pues Entretenerlos Sacar contenido Para todos ustedes Y eso Entonces pues Ahí les dejo ya claro Lo del Far Cry Y acá ya le ponemos Punto final a eso No lo hice porque Dejala por las visitas Sino porque Simplemente quiero Que Quiero traer al canal Lo que a ustedes les gusta Y pues Ya amigos Nos vamos Ahora sí En el cambio 9 38 kilómetros por hora Esto es exacto Para este tipo de terrenos Claro que la suspensión Está bastante bien Recuerden que con la Land Rover Era un poquito incómodo Pasar por acá Porque ya saltaba mucho Y que tal es Ahí vengan A ver A ver A ver A ver amigos Está ocurriendo un problema Y creo que es con el carro El mapa El mapa no tiene nada que ver Creo que es con este carro A ver ¿Por qué se paró? Yo sé que El problema es con el vehículo El mapa no tiene ningún problema Y en la parte de atrás No fue el mapa tampoco Fue el carro Si es que Estoy seguro de eso Estoy seguro de lo que estoy diciendo Entonces Bueno pues ya Igualmente Ese es el carro Que más fuerza tenía Y pues vean Si yo lo acelero Él responde Él va a responder inmediatamente Esperen Le sacamos un poquito El pungo y verán Vean Si ven Si ven Él va a responder perfecto Uy Ya lo golpeé Uy 12% de daño No 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 Ya sabemos que llevamos 12% de daño ¿No? Para ver a qué Vean Otra vez Y daños en el remolque La séptima es como si fuera la primera de este carro Ya Pues esperemos que no nos encontremos La vez pasada Ya habíamos traído este carro al canal Pero no No estaba pasando esto Inicia camino A cargo de qué Bueno pues ya no alcancé a leer Uy Pero vean esa recta Tan bacana Vamos Espero a ponerte una vez a prueba Para saber Más o menos A cuántos kilómetros por hora Vamos a agarrar Vamos a agarrar esa rampa Uy como que así Aquí como que 90 kilómetros por hora Y vamos a acceso de velocidad Si vean esa recta Eso es para andar a 120 Ay Ahí vamos encendiendo las luces Ay no Acá como que me voy a golpear Si me golpeo Ay no No se golpeó Ahí vamos subiendo Aunque sí Siempre se le sienten Las 17 toneladas Pero no importa Cuando vamos a agarrar la rampa Hay como una Hay como una bajada Que nos va a funcionar bastante Para el impulso Ahí estamos Freno Ay cueva Era el policía acostado Uy como que hago una Fuerza Como que hago una fuerza Porque pienso que Esos policías acostados Están muy empinados Como que están muy empinados Y yo como que What Aquí ¿Qué? Vamos Aquí estamos Y nuevamente A ver Este sábado Ah pues mañana Vamos a volver a hacer convoy Si mañana le volvemos A hacer un convoy Creo que vamos en el euro otra vez Creo que vamos en el euro truck Y pues vamos a ver Si cambiamos el servidor ¿Vale? Porque pues en realidad Extrañaba El sábado pasado Me sirvió como para reflexionar Y todo eso Los extrañaba bastante Amigos O sea Extrañaba Mirar como Como discutían Como al uno Le daba lag Los accidentes Los accidentes Y todo eso A mi Cuando hay accidentes En lo personal Eso pues No es que me dé No es que me dé Rabia Ni nada Eso siempre Yo creo que se notan Los convoyes Cuando me pongo a reír Por eso Porque pues eso es muy normal Yo no soy de los que Pues me voy estresando Y regañando a todos No mucho menos A mi no me gusta Ni regañar Con decirte que En los reportes Que llevo Desde hace un año Siete meses Que llevo en youtube Más o menos He hecho como un reporte Nada más A una persona Que ya en realidad Si se pasó conmigo Y ya A ese si lo hice Banear O a una persona Y pues lo otro Que Que lo único Que no me gusta Es que rebasen Por el acotamiento Y ya amigos O sea Me gusta mucho Y ustedes Todos ustedes O sea Todas las personas Que van al convoy Si están viendo En este momento Este video Quiero decirles Que los felicito Porque ustedes Ustedes se ganan La confianza De Fallets La confianza de Fallets Ustedes se ganan El apoyo Ustedes se ganan El amor pues De Fallets Para que siga siendo Los convoy Porque ustedes Siempre van muy ordenados O sea Eso es algo Que yo lo valoro Bastante Es un convoy Ya que se sube Casi a las 50 personas Y pues liderar Y tratar con 50 personas 50 camiones Es complicado Nada más Pues por los otros jugadores Porque pues Puede dar like Por el servidor Por todo eso Ya es algo complicado Pero ustedes Ustedes siempre hacen La diferencia Tratando de conservar El orden Entonces Eso es algo Que yo valoro Demasiado Y por eso Es que los convoy No los voy a dejar ir No los voy a dejar ir Hasta el momento En el que ya Pues Ya se vuelva Un desorden Completo Y pues ahí Si no No obedezcan Ni nada Eso Otra cosa Pues es que les digo Haga Pues por lo menos Llamo a alguien Y métete a tu carril Y de una vez Amigos Entonces si Eso es bastante Bueno Porque ustedes Ayudan Y pues Porque nos vamos A 60 kilómetros Por hora Y llegamos A 60 kilómetros Por hora Y nadie se estresa Entonces Por eso también Me gusta mucho Entonces mañana Vamos otra vez Al convoy Amiguitos Mañana nos vamos Al convoy Y a ver Que le voy a meter Primera Uy que acá afuera La rampa de frenado ¿No? Todavía estamos lejos Hasta donde tengo entendido Todavía estamos Bastante lejos Bueno pues amigos Hice un corte Porque pues ya Eso para que voy a mostrar El mismo recorrido De la vez pasada Yo creo que pues Lo importante era La parte distinta Esa que teníamos Que andar Pero pues bueno Ya vamos a ir Ahora si a hacer el reto Ahí lo tenemos Uy ya se está revolucionando Ya se está revolucionando Bastante Vean ahí va Ah ya casi alcanzamos Los 100 Ya lo alcanzamos Los 100 kilómetros por hora A ver amigos Vamos a ver Ya por acá nos aparece La rayita roja esta Que nos va A llevar directicos Hasta la rampa De frenado Y un todo Eso 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 que nos coja 180 180 180 180 Eso Ahí se fue Ahí se fue Ahí se fue Y Ay no Amigos No sirvió Veníamos Muy rápido ¿Cuánto daño Nos hicimos? 9% de daño El camión no se dañó Nada Que se dañó Fue el remolque Vean eso Vean eso Como quedó El carro Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo La segunda vez Vale porque Pues la vez pasada La Land Rover Se mereció Una segunda oportunidad Pues ahorita Que el camión También lo haga Que el camión También se merezca Su segunda oportunidad Vamos a la primera A tercera Y a sexta Y ahora si a octava Y con mucho más impulso Lo vamos a agarrar Que alcance Los 100 kilómetros por hora Antes de llegar A la otra curva ¿Será que sí? ¿Será que sí? No, no, no Aquí No, no llegó Pero pues bueno Ya vamos Ahora sí A 100 El remolque empezó A saltar una cosa Impresionante Y eso ya no permitió Que hiciéramos el salto Pero pues bueno Yo voy a tratar De hacerlo nuevamente Amigos No me voy a dar Por vencido Vamos a ver Si alcanzamos Los 180 kilómetros por hora Ay no, 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 no Quítese 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 Por exceso de velocidad Ah no Lastimosamente Como que no se va a poder Hacer el El salto Es imposible Con este carro A ver Vamos a hacer un auto guardado Y voy a tratar De hacerlo por última vez Tercera vez A ver si se puede Al parecer El carro es muy bajito Y entonces No me deja entrar Alta velocidad Y si entro Alta Pues ya vieron Que la primera oportunidad Es como que Si iba a saltar Y todo Pero pues bueno Ya no se pudo Uff Por acá A ver Vamos a transportarnos Con concepción del oro Goto Oro le damos Así Y ahora Y ahora Observamos Hacia allá Hacia acá Todo esto Nos venimos Listo amigos Ya estamos aquí Nuevamente Y yo creo que Por última vez Así que Vamos a concentrarnos Y voy a tratar De entrar Por donde Entré La vez pasada La primera vez Vamos Voy rogando Que esto En realidad Me funcione No Puede Ser Bajamos un poquito El ritmo Vamos No amigos Pues bueno Este era El carro Que yo esperaba Que diera Resultado Pero Al parecer El remolque No se Pues No nos ayudó El remolque Y el camión No nos ayudó Hoy día mucho Ah Ya tocó Nuevamente Hacer un auto guardado A ver Bueno amigos Pues hice el último Corte Para ver Que pasa entonces Si la agarro Despacio O sea De alguna manera Lo quiero lograr De alguna manera Quiero lograr El salto Así sea A 50 kilómetros Por hora Así que A ver Entramos Bueno pues Ahí al parecer No hizo nada Pero no Lo vamos a hacer Demasiado lento Véanlo Fue la única manera Que se logró Que se logró Hacerlo así Bien despacio A ver Vamos Vamos Aquí Aquí ese carro Enciende A ver Ahí encendió Ahí encendió Desde más atrás Desde más atrás Para que al menos Vagamos a 100 kilómetros Por hora Vale A ver La caja de cambios Ahí estamos Vamos Nos fuimos ¿Cuántos intentos Le hicimos? Como cuatro Como cuatro intentos Tratando de alcanzar Los 100 kilómetros Por hora Porque pues Ya vimos Ahí no se podía A ver A ver A ver A ver A ver 85 kilómetros Por hora Y no puedo Meter otro cambio Más Vamos Pues ahí Pues ahí quedamos Amigos Pues bueno Esto fue Un intento Fallido Con este Camión En realidad Pues yo esperaba Que pudiéramos Agarrar Esu alta velocidad Y terminar Mínimo Por allá Al menos Así nos hubiéramos Volteado Por acá No Pero pues bueno Esto ha sido Toda esta gran aventura Del día de hoy Hemos hecho El salto Espero les haya gustado El video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!